Los vecinos del barrio de la Inmaculada celebraban hoy los actos en honor de su patrona, comenzando con una misa a la que acudieron como representantes del gobierno local los concelleiros José Araujo y Belén Iglesias. Posteriormente hubo un pasacalles con la charanga Doctora Anchoa. Por la noche lectura del pregón y verbena con la orquesta cinema, las calles del barrio permanecerán cortadas al tráfico hasta las seis de la madrugada.